Alex Cariglia, Diego Rey con Anamás Ferreira, el Dippy, Coqui Ramírez y Claudia Sardoré Bienvenidos a la Argentina Voy a empezar por acá Dippy, hola Dippy Hola mi amor, contento de estar, muy feliz que me hayan invitado ahora Ah bueno, vamos a jugar y todo Y tengo algo después para mostrarte Ay bueno, mostrame, pero mostrame lo después, que después de las 10 Coquita Como no me junto, porque vos sos muy atorrado La última vez hicimos estrago Estos cordobeses, como nos tienen A mí el cordobés me tira a maltraer Después seguimos chusmeando, Coquita Gracias por venir, Claudita Hola Claudio Muy bien, muy bien, contenta de estar acá otra vez Pero me encanta que vengan Pero me vine a relajar después de todo el día En serio, a relajar un poco Pero miren, ya está la peña, espectacular La rompieron La rompimos hoy en la peña, un programón increíble Y ya está, ahora estoy acá como relajada ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué has pensado? ¿No querés seguir rajando? No, no No, eso es, eso Mirá que comprometida con nosotros ¡Anamá! ¡No! ¡Anamá! ¿Vos como? ¡Ay! ¿Te le gustó hasta? ¡Con maniqués! Me contó y ahora yo no puedo dejar de ver Nada, es hermosa Después vamos a hablar de las escuelas porque quiero ir a estudiar modelaje ¿Vos tenés que hacer el curso conmigo? Bueno, después vamos a hablar de todo ¡Dieguito! ¡Hola! ¡Dieguito! ¡Va, va, va! ¿Todo bien? Chicos, el señor Gerardo Romano ¡Sí! ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡No! ¡Va, va, va, va! ¡Qué profesión seductora! ¡Va, mira cómo te dejé! ¡Ay! ¿Te gusta un vestido como el mío? ¡Me encanta! ¡Ay, bueno, chicos! ¡No le podemos... ¡Me está malpando! ¡No le podemos conseguir! ¡Giorgina, traeme un vestido! Traeme un vestido porque... Esto va a estar picante, picante ¡Giorgina, un vestido! ¡Te veo ahí sonriendo! ¡No sé nada! ¡Traeme un vestido! ¡Chico! ¿Por qué? ¿Para qué te pagas? ¿Para vestuario? ¡Para vestido lindo! Tampoco le vas a traer como la vestida a la floppy ¡Charlotte! ¡Hola, Charlotte! Hola, mi amor, ¿bien? Hola, bien, bien ¿Te oscureciste el pelo? Sí, para cambiar un poquito Para cambiar un poquito, te queda bárbaro, me encanta ¡Ay, no empieces! ¡Alex! ¡Órale! ¡No me hagan la vida! ¡Órale! 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 ¡Mirá toda la gente! ¡Órale! ¡Presidente! 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 ¡Ale, presidente! ¡Ale, presidente! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, pero no sé qué otra cosa es! ¡A la chingada! ¡A la chingada! ¡Zape! ¿Qué zape? ¡Miráme un zape! ¡Zape! ¡Eh! ¡Zape! ¡A la chingada! ¡Muestra la chinga! ¡A la chingada! ¡Cómela! ¡Ah, no! ¡Es una guaracana! ¡Che, viste mi facha igual! ¡No, está precioso! ¡Después me vas a mostrar todo! ¡Está divino! ¡Muy bien! ¡Pero estás... ¡Porque me viro y me deslumbro! ¡Es que mirá que está precioso! ¡Está para... ¡Está para... ¡Está para darte! ¡Va a decir! ¡Container de facha! ¿Vos qué decís? ¿Qué cosa de eso? ¿Lindo? Y no... No combina nada con nada, pero bueno... ¡Pero eso no combina nada! ¡No se peleen acá! ¡Ah, la selfie! ¿Quién va a sacar la selfie? ¡Atención! ¡Sacá la selfie! Pero sacá... Tenemos que salir todos, ¿eh? ¡Chicos, venga! ¡Oh! ¡Preparate! ¡Vinite con paciencia! ¡Ja, ja! ¡Volviste acá! ¡Egrado! ¡Ahí es! ¡Dene, pero sacanos a todos! ¡Ahí va! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¿Quién te está apoyando? ¡El rey! ¡El rey! ¿Y ahora te gusta apoyando? Es Gerardo que tiene ganas, no sé... No sé, está... Está con curiosidad... ...se vestido... Ahora le vamos a poner... ¡Vayan acomodándose a su lugar! ¡No me van a desnudar acá! ¡Qué impresión! ¡Ahí tenemos vestido! ¡Ahora le ponemos! Bueno, vayan acomodándose... Mientras tanto, nosotros hacemos un corte muy chiquitito... Y enseguida volvemos con el especial famoso del precio... ¡Justo!